Ha terminado y ha concluido la serie de Campamento Cretácico y ahora en este video vamos a ver realmente de qué trata y si vale la pena verla. Quédate hasta el final, vamos a ver si Netflix trae muy buen contenido. La duración de cada capítulo son 24 minutos cada uno. En Metacritic no tiene votación, pero yo le doy tres estrellas de cinco. Más adelante diré por qué. La productora fue Disney Plus. El año que salió fue en el 2020. El número de capítulos son 49 y el número de temporadas son 5. La reseña dice lo siguiente. Siga un grupo de seis adolescentes elegidos para vivir una experiencia única en la vida en un nuevo campamento de aventuras en el lado opuesto de la isla nubla. Pero lamentablemente los olvidan y todas estas temporadas van a esforzarse para poder escapar y sobre todo quedar con vida. La verdad esta temporada o todas estas series me gustó, me gustó bastante, pero conforme fueron avanzando las temporadas fue decayendo esta serie con ideas tan raras y tan irregulares. Pero ahora estos son los 90 segundos de campamento cretérsico. Es momento de que ahora tú lo veas y puedas sacar tus propias conclusiones. Pero déjame decirte que es muy larga, pero sobre todo está llena de aventuras y sobre todo miedo que estoy seguro te va a fascinar. Pero sobre todo nuevas capturas o nuevas formas de ver toda esta saga de Jurassic Park. Ya que pasan diferentes perspectivas de varias películas de Jurassic World y de Jurassic Park unificadas en esta serie. Así que te invito a que puedas verla y estoy seguro que te va a fascinar al menos alguna de las escenas o alguna de sus temporadas. Bienvenido o bienvenida a un nuevo video. Tenemos muchas cosas de que hablar. Ya pasó bastante tiempo en el cual yo no he subido videos, pero quiero mencionarte que me he esforzado para que ya la aplicación del nuevo juego de este canal ya esté disponible. Así que debajo de este video te dejo toda la información de aquí. Te dejo un enlace para que puedas ver un tutorial y puedas ver de qué trata, cómo instalarlo y qué es lo que puedes obtener. Además de que vas a poder tener infinidad e infinidad de emojis y cuando tú los obtengas también vas a poder tener varios stickers. Ahora, si tú eres nuevo o nueva debajo de este video, suscríbete y déme a ti en el formulario. Así voy a saber qué es lo que más te gusta sobre mi contenido o de mi canal. Pero ahora sí, sin más preángulos. Vamos a ver de qué trata. Campamento Cretácico de Netflix. Muy bien. En pocas palabras, esta serie vamos a empezar por temporadas, pero en general trata sobre seis personajes muy importantes. Entre ellos es Kenji, Brooklyn, que es la del cabello rosa, Kenji, que es como el chinito, Ben, que es el güero, que trae una cangurera, que es muy tímido, Sammy, que es una niña gordita, ¿verdad? Y Yasmina, que es una mujer delgada, que le gusta el deporte. También a Brooklyn le gusta mucho la red social y si sobre todo es como youtuber. Y Darius, que es el más importante de todos, que es el jovencito o el niño morenito, que es el que se enfoca en toda la serie. Bueno, la primera temporada, ¿de qué trata? La primera temporada trata de que cada uno de ellos gana por medio de un videojuego, un concurso o un viaje a la Isla Nublar en una nueva sección del campamento de Jurassic World. Es decir, estamos enfocados en la primera película de Jurassic World. Ellos completamente viajan directamente a esa isla, son bienvenidos y ellos les dan la bienvenida a Roxy y otro campista, que son como turistas, que los van a ayudar a tener diferentes actividades en este nuevo campamento cretácico. Entonces, ahí prácticamente van, conocen, tienen varias aventuras, ¿verdad? Conocen varias secciones que ya vimos en la película de Jurassic World, pero pues conforme va avanzando la serie, se enfrentan al nuevo riesgo, ¿no? Que ya sabemos que ese esparzo se libera la Indominus Rex, que sabemos que es el dinosaurio más poderoso en esa película, que se soltó. Se escapa y entonces empieza a causar muchos estragos y ellos viven desde otra perspectiva esos estragos de esta película. Muy bien, entonces ellos también ven cuando se liberan los pterodáctilos porque también los dañan y pues empieza la simulación de que ellos tienen que subirse a barcos para poder salir adelante, ¿no? Bueno, ellos tratan de llegar a ese lugar o a esa estación donde van a ver los nuevos, este, o los barcos o los yates que los van a sacar de la isla y entonces a lo largo de la serie, más de la mitad, este, ellos van pasando diferentes lugares, diferentes obstáculos de dinosaurios para poder llegar directamente a la estación. Hay una parte que me gustó bastante cuando ellos tienen que pasar por esa alberca gigante que parece en Jurassic World, que luchan contra el mosasaurio. Entonces ellos logran, llegan directamente a los yates, pero oh sorpresa, ya todos se fueron y los dejaron, los olvidaron. Hasta esta turista o estos campistas que es Roxy, los dejan, ellos se van, lo que tratan de esperarlos, como no llegan, se van todos. Entonces ellos se quedan ahí. Entonces ellos logran ir por medio de un tren para poder, pues sí, refugiarse o ver qué se va a hacer. Entonces en ese tren son atacados por unos terobáctilos, que son los mismos que fueron liberados. Entonces en ese caso Ben, que es el güerito, el de Cangurera, que es medio tímido, se cae dentro de, pues sí, de este tren y aunque Darius trata de agarrarlo, se suelta y ahí se cae. Y ahí termina la primera temporada de Jurassic World Campamento Cretácico. En la segunda ya es un poquito mejor porque hacen un refugio, ¿verdad? Entonces pues tratan de sobrevivir ante esta isla y entonces ellos tienen que luchar contra diferentes dinosaurios. Ya sabemos que el inómino ya dejó de existir, ¿no? Pero surgen tres campistas o turistas que supuestamente vienen como que a turistear y también se olvidaron de ellos y ahí se quedaron y están con su guía, que es un chavo medio pelóncito. Ellos los llevan a su campamento que está muy bien, bien acondicionado y dicen, no, por Dios, ¿no? Cuando ustedes ya vivían aquí, ¿no? Entonces ellos empiezan a convivir con ellos, empiezan así, pero pues obviamente los niños se dan cuenta que algo hay entre manos, algo se traen estos campistas. Y entonces ellos empiezan a investigar y descubren que ellos realmente no son turistas, sino que fueron a la isla a cazar dinosaurios, atraparlos, atrapar, pues, colmillos, cuernos y venderlos, pues, en el mercado negro. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Entonces estos niños, pues, se dan cuenta y tratan de detenerlos, pero lamentablemente ellos se defienden, los turistas, y los empiezan a atacar. Lamentablemente todos o dos de ellos son comidos por dinosaurios, mientras que otro, que es la chica, que es uno de los turistas, ella se va en su yate privado que ellos tenían. Pero lamentablemente choca contra una piedra y dos dinosaurios se la comen. Y ahí termina la segunda temporada del campamento cretácico. Bueno, eso es lo que pasa en la segunda temporada. Pero al final, cuando ellos dicen, no, pues ya la libramos, ya vamos a ir más adelante, no, pues sí, bla, 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 bla. Ahora, ellos descubren que, o pasan, que en una, como sala o en un cuarto, donde tiene el código E750, hay como un tubo o un cilindro de vidrio que está congelado. Entonces, como que hace, pues sí, como que alarma, y entonces, pues prácticamente se despierta algo y ahí termina la segunda temporada. Que pues ahorita, más adelante, pues vamos a explicarlo. Muy bien, empieza la tercera temporada. Ellos luchan de nuevo contra dinosaurios para, al final, pues logran salir adelante. Se activa el tubo y entonces sale del hielo la Scorpio Rex. Descubren que ella vive en el museo o en el parque de Jurassic Park, una de las viejitas en A1, ya en ruinas. Ella tiene su nido, ella ahí vive y todo eso. Pero, pues es amenazada por la, este, ¿vale? Por la Scorpio Rex, ¿vale? Pero, pues solamente entre ellos, eh, logran salir, le ayudan a que pueda salir adelante y, sobre todo, pues ven cómo va este proceso y le ayudan a poder derrotarlo, ¿no? Porque al final, eh, la Scorpio Rex, este, termina, eh, en ruinas. Se cae todo el museo o el parque y se quedan aplastados, o queda aplastado este animal. Después, entre los niños, descubren, en uno de los capítulos, el laboratorio de Wu. Y ellos descubren que el Wu tenía como un experimento que era este, el dinosaurio, pero que lo tenía congelado porque no había terminado. No se había terminado y entonces, muy pronto, pues lo iba a liberar porque era uno de los nuevos dinosaurios del parque de Jurassic Park. Entonces, ellos descubren la existencia de eso y también descubren un poquito más a detalle sobre el nuevo experimento nuevo que sale de la Indoraptor. Que este dinosaurio es el que sale en Jurassic World 2, ¿no? Entonces, eh, obviamente, ellos empiezan a expresar y descubren que, pues, tiene ese plan. Entonces, ellos también, en esta temporada, ven desde otra perspectiva, eh, la escena de Jurassic World 2. Donde, supuestamente, ellos van por el hueso de la Indominus Rex al parque de Jurassic World. Y entonces, este, son atacados por Roberta, que es la T-Rex, ¿no? Que, por cierto, si tú no tienes ya mi juego, descárgalo para que puedas descargar completamente gratis el emoji y los stickers de Roberta. Y además de Blue, que sabemos que también es otro dinosaurio muy importante en esta excelente saga. Muy bien, continuamos. Después, entonces, aparece Wu, que, por otro lado, viaja en un helicóptero o baja en un helicóptero. Y entonces, este, él quiere recuperar su información de todas las investigaciones que había hecho en su laboratorio. Es descubierto por los niños, los niños, bueno, Wu quiere atacar a los niños, los quiere desaparecer. Porque, pues, obviamente, él sabe que todo lo que está haciendo Wu, eh, no lo logran. Wu se van, pasan la escena esta del, del, del hueso. Ellos, pues, se van en un helicóptero también. Este, la Mosasauria se escapa, aunque eso pasa en la película de Jurassic World al principio. Y entonces, eh, eh, ellos obtienen el hueso de la Indominus Rex. Entonces, eh, entonces, logran, eh, mmm, liberarse de Wu, porque Wu se va. Y entonces, eh, los niños, eh, logran encontrar el yate de los, la chava de la temporada 2, de estos turistas. Y entonces, lo arreglan, lo reparan, lo, están listos y se van. Y ahí termina, pero, pero, en una de las escenas finales, pasan que realmente hay un dinosaurio vivo y que está dentro del yate con ellos. Y ahí termina la temporada número 3 del campamento cretácico. Comentamos con la temporada número 4. En el yate, pues, son atacados por los dinosaurios que ya, supuestamente, estaban adentro. Ellos llegan, no logran llegar prácticamente a Puerto Rico, que es donde se encuentra, eh, pues, obviamente, la, la, la ciudad. No logran llegar, entonces, son trasladados a la sección B o a otra isla oculta, donde existe como un domo, sí, es un domo seccionado en varias partes. Y cada estación es nieve, selva, desierto, y etcétera, ¿no? Entonces, ellos empiezan a averiguar, empiezan a ver, bla, 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 y empiezan a averiguar. Entonces, ahí aparece el malo de esta temporada, que es Brad, un joven güero de lentes, que, entonces, es un, como, dueño de todo este domo. Y, entonces, eh, tiene unos robots especiales que se llaman habas. Entonces, estos habas tratan de derrotarlos a ellos, entonces, o eliminarlos, pero los niños a lo largo de toda la temporada, está como un poco ya más aburrida. La verdad, a mí no me gustó, pero bueno. Eh, toda la temporada, eh, pasan, es la temporada que menos me gustó, eh, pasan como tienen que luchar contra los habas, tienen que, o estos robots, que no tienen nada que ver con los dinosaurios. Pero descubren que este joven, que se llama Brad, por medio de drones, trata de controlar a los dinosaurios, y, entonces, los comienza a luchar, los empieza a pelear. Pero, también, aparece May. May es una doctora, de color, ¿no? Eh, que ella cuida de los dinosaurios, pero es buena, y siempre ha sido buena. Entonces, este, que trabaja con él, logra escaparse, herida, los niños la cuidan, mientras tienen que derrotar a este de Brad, eh, los habas siempre los andan correteando por todos lados, y tienen que ir de fase en fase, y salen como unos dinosaurios bebés. Entonces, un cuello largo, este, dos, tres cuernos, eh, dos T-Rex, eh, hembra y macho, este, y nada más, me parece que nada más. Entonces, ellos empiezan a cuidarlos, este, Brad, para que no los capture y no los, no los mate, y, entonces, pues, bla, 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 bla. El chiste es que a Brad lo atrapan como en una cápsula, lo atrapan como en una cárcel, ¿no? Y, entonces, este, supuestamente logran ya arrestarlo, y ya que todo se acabó, y bla, 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 y ahí termina, ¿no? Y en todos los capítulos, pues, los son derrotados por Abba, por los Abbas, entonces, pues, tratan de derrotarlos, bla, 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 tratan de ayudarlos, y en una de esas ayudas, en el último capítulo, eh, logran descubrir que realmente es una empresa que se llama MantaCorp, y MantaCorp es una de las empresas que supuestamente, o hasta la primera temporada, se dice que la gordita, eh, realmente estaba ahí, eh, no como parte del campamento cretácico, sino que realmente ella estaba como que oculta para poder sacar información de MantaCorp y poder derrotarlo, o poder, eh, pues, sí, ver lo malo de esta, de esta, de esta compañía, porque, si no, iba a estar en peligro a su familia, pero, en fin, eso no tiene nada que ver, entonces, eh, chistes que MantaCorp, ya cuando están luchados con Brad, lamentablemente son detenidos, cuando creen que ya la ganaron, son detenidos por el papá de Kenji, entonces, dicen, oh, sorpresa, no puede ser, eso no me lo esperaba, y entonces, dicen, papá, pues, estuviste detrás de eso, y ahí termina la cuarta temporada de campamento cretácico. Vamos con la última temporada, que es la temporada final, que es la que acaba de salir esta semana. Eh, en pocas palabras, termina ahí, y supuestamente el papá de Kenji, que se llama Frederick, eh, el papá de Kenji, eh, realmente es bueno, entonces le dice, no, te preocupes, hijo, no hay ningún problema, yo soy bueno, eh, me encarcelo a Brad, que no sé qué, pero a lo largo de la temporada resulta que no es tan bueno, resulta que es malo, que realmente quiere controlar por medio de unos controles remotos como de videojuego de Xbox, trata de controlar a los dinosaurios por medio de un chip que les inserta internamente, entonces, eh, prácticamente, eh, él supuestamente hace parecer que es bueno, pero relativamente no lo es. Ellos descubren que realmente no lo es, pero en ese momento, Kenji, pues, toma como que el lado de papá para poderlo apoyar, porque, pues, obviamente, pues, ¿a quién va a apoyar? A su padre. Y entonces, pues, trata de ayudarlo, porque él supuestamente es bueno, y bla, 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 y se va, ¿no? Al grado de que él no se da cuenta y se empieza como que a involucrar un poquito más en los dinosaurios. Entonces, ellos descubren, no, ¿cómo puede ser que Kenji nos traicionara? Entonces, ahí lo dejan y se van para allá. Entonces, mientras, por el otro lado, los niños empiezan como que a liberarse, a salir adelante, a pesar de esa situación, pero por otro lado, sale el hermano de Darius, que se llama Brandon. Brandon, al ver que su hijo, su hermano, hasta la última temporada, ya después de cuánto tiempo, ya cuando su hermano se da cuenta de que no está ahí, de que no existe, entonces dice, tengo que ir a buscarlo a la isla. Y entonces, él se va. Entonces, él se va, llega a la isla, y ahí se encuentra, o se comunica con los turistas de la primera temporada, que era Roxy y el otro campista. Y entonces, le dicen, vamos a buscar a mi hermano. Entonces, ellos van a esa sección, o a la isla, que es la de Jurassic World, a la isla en la que ellos están. Ellos están en otra isla, en la que está el domo, ¿no? Entonces, ellos llegan a Jurassic World, entonces, llegan a la isla, y entonces empiezan a investigar, pero no hay nadie. Entonces, por el otro lado, aparecen como unos impresionistas que quieren comprar, o que quieren pagar, porque esa es realmente la misión de Mandacor, entretener a varios turistas, o a varios ricachones, para que ver cómo se destruyen entre ellos los dinosaurios. Bueno, entonces, el chiste que ellos quieren eso, y el papá de Darius, de Kenji, perdón, quiere eso, entonces, por eso, anda haciendo todo ese, todo ese rollo. Kenji lo ayuda, si logra, pero lamentablemente, pues, los dinosaurios salen de descontrol por los niños, y se comen a dos de esos ricachones, porque son tres. Y una queda libre, y entonces uno de los capítulos dice, ay, no, no se preocupen, hay ningún problema, ya pasó. Pero uno de mis clientes, uno de mis clientes está muy atraído en este asunto de los dinosaurios, y es Biosyn, que es Biosyn, la última temporada de Jurassic World Dominion, que si tú no lo has visto, aquí te dejo un enlace para que puedas ver directamente esa película de Jurassic World Dominion. Bueno, el chiste es que Jurassic World Dominion, ese es el final, ¿no?, de ese capítulo, entonces, dicen, no, pues, aquí de Biosyn, y tienen directamente esos chips. Ellos van, llega directamente este personaje que es de Biosyn, y resulta que ella está confundada con Lewis, el malo o el villano de toda la película de Jurassic World. Y entonces, llega, y entonces les dice, a ver, enséñame tus robots. Ellos, después de una gran demostración, que se alargan como tres capítulos, después de toda esa demostración, él entiende que dice, ah, muy bien, vamos a hacer un contrato contigo, Frederick, papá de Kenley. Y entonces le dice, dame unos chips y no te preocupes, ¿no?, por medio de unos controles remotos los controla. Y entonces le dice, dame los controles, ok, hacemos un trato. Y entonces se va, Frederick, y no vuelve a aparecer, pero, algo muy importante, que encuentra el frasco de Jurassic Park 1, es decir, de Denise, que sabemos que este Denise quería comprar, o tenía el objetivo de poder sacar a Denise para poder sacar otros dinosaurios y, sobre todo, otro parque temático en aquel entonces. Pero, lamentablemente, él muere por medio de unos dinosaurios. Entonces, muere a causa de estos dinosaurios que sacan como ácido de la boca. Y entonces, en ese momento, Frederick se tropieza, porque es atacado por unos de los dinosaurios, por los niños, y entonces desentierra algo y encuentra el frasco de Denise. Entonces, este, él lo guarda y entonces, por eso sale así de un Word Dominion, ese frasco, ¿no?, viejito, que al final, pues, también muere. En fin, en pocas palabras, él llega, se va, porque ya hace el contrato, se va con lo de los chips. Y entonces, ya después de todo ese rollo, trata, este, Frederick de atrapar a los niños, porque relativamente, este, quieren corromper sus planes. Y entonces, para la demostración, van a Jurassic World. Entonces, este, capturan unos dinosaurios. Por medio de la doctora May, ellos obtienen ADNs, pero relativamente May se escapa. Y entonces, dice, me voy, me voy, se escapó, ya, y se escapa. Kenji, hasta ese momento, aprende la lección y dice que estuvo mal lo que hizo y cómo actuó, y dice, al lado de su papá, que es malo. Y May se escapa y se encuentra a los campistas y al hermano de Darius, que es Brandon. Por el otro lado, Frederick regresa a la isla, donde está el domo, para poder atrapar a los niños. Y entonces, los atrapa, los atrapa, bla, 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 varios capítulos, los atrapa, atrapa. El chiste que, al fin y al cabo, sus guardianes que él tenía, se los comen cada uno de los dinosaurios, por medio de los niños, se los empiezan a comer, se los empiezan a comer a todos, y nada más queda el Frederick. También habrá a este de Brad, también se lo comen, un dinosaurio. Entonces, ya, bla, 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 los comen, se queda solo, y los niños, con favor, un plan para que Frederick piense que toda esa isla se va a derrumbar y se va a destruir. Él rápidamente corre, huye en un helicóptero, porque dice, no puedo quedarme más aquí, porque esto se va a destruir. Terminan, se va del avión, se ven un avión, Kenji se junta con sus amigos, ayudan a Pompey, porque, de hecho, para poderle dar la demostración a la WIS, se trae a varios dinosaurios, y entre ellos va a Pompey. Pues, obviamente, pues, todos se confabulan para poder derrotarlo, y más bien, porque, pues, a Pompey lo pasaron desde la primera temporada, el chiste es que lo ayudan, lo liberan, este, dejan toda la isla, todo completamente bien, porque dicen que es una isla oculta, es una isla privada, y que, pues, va a seguir así todo el tiempo. Ahí se tiene, ahí se mantiene toda la isla, ellos lo dejan todo en orden, y en ese momento de subir en la alerta, y entonces los campistas, que es Roxy, con ella, con May, que es la doctora, y el papá de Brandon, digo, el hermano de Darius, que es Brandon, llegan a la isla, ellos se juntan y dicen, ay, oh, por Dios, ya estamos libres, bla, 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 se suben al yate, ellos van directamente a la ciudad, se encuentran con sus papás, después pasan muchos años, ellos ya están grandes, Darius da una, como, demostración a un público de todo lo que vivió en la isla, luego, posteriormente a ello, hacen como un zoom, o una videollamada entre todos, y todos ya están grandes. Aparecen que ven, en algunas ocasiones, este, viaja, ¿vale?, en algunas ocasiones viaja a la isla, para poder tener, o poder convivir con los dinosaurios, mientras, por el otro lado, este, Kenji se queda con Darius, viviendo, porque, pues, lamentablemente descubren que su papá es su bueno, en esos planes medio raros, y lo meten a la cárcel, entonces, Kenji se queda con su amigo Darius, en su casa, y con Brandon. Bueno, ellos conviven, este, la Rosita, que se llama Brooklyn, ella se corta el cabello, está muy bien, y vive, pues, feliz. Y en el caso de las otras dos chicas, que es, este, Sammy y Yasmina, o Jazz, pues, se quedan juntas en Estados Unidos. Prácticamente todos quedan felices. Y hay alguna parte final, donde, supuestamente, Brooklyn, que es la del cabello rosa, menciona, ¿alguien ha escuchado algo sobre la mansión de Lodwood? ¿Quién es, qué es la mansión de Lodwood? En la de Jurassic World 2, en donde sale la Indoraptor, y donde quieren atrapar a los dinosaurios, ¿se acuerdan de esa película? Si no la has visto, aquí te dejo el enlace para que puedas verla, por cierto. Bueno, ahí aparecen que quieren contrabandear, o quieren liderar a los dinosaurios, lamentablemente todo les sale mal, y ven que quedan libres, ¿no? Entonces, este, por eso dicen que si saben algo sobre la mansión de Lodwood, los niños dicen que no, no hay ningún problema, todo queda en paz, cierran el insumo y se acaba. Y entonces, en ese momento, Darius se asoma por la ventana, y, oh, sorpresa, todos los dinosaurios están libres, que prácticamente es lo que sucede en Jurassic World, este, Reino Caído, que es al final, donde todos los dinosaurios son libres, en un cuello largo, se asombra Darius, y ese es el final de toda la saga, de toda la serie del Campamento Cratásico. La verdad, a mí me pareció excelente, varias referencias, varias perspectivas, esa parte donde aparece de Jurassic World 2, este, al principio, y que ellos vean el otro trastorno, como Roberta, que es esta T-Rex, los ataca, y todo eso, y ellos lo ven desde otra perspectiva, la verdad me pareció bien, la Indominus Rex, que vieron un poquito más a Wu, que saliera Wu, que saliera Frederick, que salieran todos estos personajes que nosotros conocemos, y que están como que todo conectado, tanto Jurassic Park, la serie, y Jurassic World. Entonces, todas estas tres están confabuladas, o están juntas, y eso a mí me pareció interesante, que pudieran aparecer, aparecer diferentes cosas, porque, por ejemplo, en la serie aparece Blue, en la serie también aparecen diferentes dinosaurios que han salido en todas las películas, y, por ejemplo, la T-Rex, que es muy famosísima, en la segunda temporada, tiene mucho más protagonismo que en todas las demás temporadas, y sale un poquito más esta de Roberta, y les ayuda a los niños, entonces, me pareció interesante, que es, acuérdense que es el logotipo de, entonces, de Jurassic Park, entonces, me pareció interesante, la verdad está muy, muy buena la serie, no me gustó mucho el final, yo esperaba más del final, pero, cómo confobularon esto, y cómo se conectaron todos, la verdad, mi respeto es para Steven Spielberg, si no han visto Jurassic World, yo la recomiendo 100%, porque Jurassic World Dominion, confabula, conecta todas las películas, tanto la serie, y todas las anteriores películas de Jurassic Park, entonces, yo te recomiendo, sí o sí, esta película y esta serie, pero, esta es mi opinión, debajo de los comentarios, déjame dicho que te pareció esta serie, además, si tú eres nuevo o nueva, recuerda suscribirte, para que puedas ver un poco más, sobre todo lo que tenemos en el canal, si tú eres nuevo, también recuerda, llenar el formulario, para que puedas saber más, sobre lo que a ti te gustaría ver en el canal, y sobre todo, te va a llegar un completamente gratis, un regalo de parte mía, además, recuerda, seguirme en redes sociales, para que puedas estar atento, y sobre todo mi TikTok, para que puedas saber un poco más, sobre todo el contenido que tenemos para ti, recuerda seguirme en redes sociales, yo soy Loret Huerta, y si tú me lo comentas, nos podemos volver a ver en un próximo video, y disfruta de esta serie, Jurassic World, cantamiento creatacico, que la verdad, está excelente, nos vemos en un próximo video. Espero te haya encantado este video, si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes, si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos, solamente denle clic al botón redondo, para que se suscriban, y no se les olvide, checar mis últimos videos, recuerden que los enlaces a mi página, y mis redes sociales, están debajo, yo soy el Profeo Bet, y les mando un gran abrazo cerebros.